¡Muy buenas gente! Bienvenidos al canal, bienvenidos a DeliPremonition Aquí estamos donde lo dejamos en el anterior episodio En el mismo punto, cogimos la escopeta Aquí la tenéis, la nueva arma, la escopeta Por fin tenemos una escopeta Bien, a ver que tal va la escopeta, por cierto Un saludo fuerte a todos Aquí tenemos cama para dormir Muchas gracias a todos por estar ahí Y, bueno, no teníamos que ir por Por aquí, fue por donde subimos Tenemos que ir por aquí Recordad que estamos intentando saber donde está Diane A ver donde está A ver, volvimos hacia atrás a coger la escopeta Porque no tenía sitio en el inventario Pero ahora no sé por donde ir Ni que hacer Imagino si esta puerta era Coño, aquí veis el arbolito este Que le quitamos las manzanas al árbol de las manos Y las colocamos cada una en su pedestal correspondiente Pasados por el anterior vídeo Que ahí lo tenéis en la lista de reproducción De Daily Premonition De Director Q Y bueno, tenemos una pista Tenemos una de las tres pistas Tenemos una Y esta fue la puerta que se nos Desbloqueó Se nos desbloqueó ¿Y dónde estamos? Uf, uf, cuánta mancha hay allí Observad Hay hiedra roja alrededor de la cuerda Prohibido acercarse Vale Pues no nos acercaremos Aquí no hay nada Bueno, vamos a ver Bueno, este capítulo se voy a dedicar a Elmo Eric U Pasad por su canal, por favor Un gran canal que sube Resident Evil Todo lo que sea Resident Evil Lo sube él en su canal Esta puerta está bloqueada Bueno, y a todos vosotros, por supuesto A ver Estas manchas en el suelo En cuanto coja esto Botiquín pequeño No puedo llevar más objetos Como siempre En la cajita Si entra en la cajita mágica Esta caja Entra de todo Eh, vale Botiquín es lo que estaba aquí Pensaba que era un paquete de tabaco Cigarrito Observad Ahí, hiedra roja alrededor de la cuerda Prohibido el paso A ver Vamos a tener mucho cuidadito Porque de ahí van a salir bichos Sí o sí Voy a subir un poco el volumen Que lo tengo muy bajito Y no escucho nada Ahora escucho los pasos De George y Zack ¿Qué pasa? Ahí, ahí viene uno ¿Probamos la escopeta con él? Venga, sí Vamos a probarla Oh, lo que te ha llevado a marcha No me digas que sí que vivo Vamos a darle un sangriento ¡Un sangriento! Todo más sangriento, amigo Así volverás Carga Carga, George Carga ¿Y el otro que le ha pasado? ¿Se ha muerto? Joder, por si que tiene el alcance de la escopeta ¿Dónde? ¿Dónde? Mira, mira la señora Señora Toma Adónteme eso Estoy escuchando Me coja una medalla Para centrarme aquí un poco Mira la señora Que quiere más Oh my, hombre Bueno, la escopeta es una pasada Llave de la sala de exposiciones ¡Hostia! Suelta una llave La mujer esta Bueno, pues tenemos una llave Vale Genial Dos puertas Una y dos ¿Y esto por qué se ve así tan mal? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, amigo? ¿Dónde estará? Voy a quepar el cuchillo Para romper la cajita Voy a coger ¿Qué es esto? Balas No puedo llevarlas conmigo A la caja, sí Pues a la saca Nos ponemos bala de 10 milímetros automática ¿Dónde estará? El de los murmullos ¿Dónde estás, murmullos? Aquí está Es una señora, hombre Señora ¿Dónde está el otro? Hostia, cómo zumba la escopeta, eh Está pillando de lo lindo Cómo chupan Con la escopeta Ya sé que estoy gastando Balas No puedo coger, vale Voy a ver si puedo meterlo en la cajita No puedo Está saliendo uno por detrás Estoy aquí cogiendo un palo Aquí A ver, a ver Que me centre Por aquí no podemos Esta puerta está cerrada Y esta también Vale Pues por esa puerta iremos más adelante Y nosotros tenemos que ir por aquí Vale, utilizamos la llave Venga, York Tira para adentro Vamos a hacer sangrientos Sangrientos Zapato de tacón Alto, roto Vale, esto es otra de las pistas Del caso Aquí tenemos el zapato Que no tiene tacón Y el tacón lo encontramos en el árbol Ve que ha debido enviarlos Con la carta Vale, sí Que Becky envió una carta Y envió unas cuantas Unos cuantos objetos Envió Bueno, no lo voy a dar a iniciar perfil Hasta que nos tengamos las tres pistas O las tres pruebas Guarda el zapato, York Vale La puertecita que hemos visto antes Con la enredadera Ya podemos pasar por ella Y aquí Está alta la cuerda, eh A la altura del cuello Aquí tiene que haber alguien Tiene que haber alguien Y me ha visto Señora, mira lo que tengo aquí Esta es la de antes La que me ha dado la llave Pues nada He venido a darle las gracias Vale, esa es la puerta Por aquí no hay nadie, ¿no? No, no queda nadie Voy a mirar antes que nada A ver Voy a mirar cuánta munición tengo Porque yo voy Gastando munición De la escopeta La escopeta Son estos cartuchos Tenemos 34 34 34 Pues me voy a poner El subfusil Me voy a poner Venga Entra Vamos, York Echale un par de huevos aquí Uff Cuatro Me parecen tantas manchitas En el suelo Negras Malo Le damos el honor Honor Uff Aquí se va a liar Una gorda Eh ¿Y este? ¿Qué hace ahí? Great ¿Cómo que great? Carga la armada Carga Que me voy a poner la pistolita No queda Bueno, pues nada No llega Pues tú quédate ahí Anda Vigila Vigila ahí Nada cerrada Uff No Me voy a poner Me voy a poner la escopeta Porque aquí había un montón De manchitas En el suelo ¿Sólo aparece uno? Hostia Que no carga Tío Uff Tengo tres Mal, mal ¿Está vivo? Ah Y aquí va a dar con el cuchillo Ahí vuelve a salir Tío Ahí Ahí El cerebro Este que no tiene ¿Sale otro? Sí Sale otro Tío 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 Señora No sale Hostia Que susto Valencia Hijo de puta Sustaco Una bala No 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 Joder Suelta Con niño Venga Levanta Pero Puta locura Uff Uff Vale Tranquilidad Voy a cargar la pistola Que la tengo a cero de balas Su fusil cargado Vale La escopeta Está cargada así Uff Me ha salvado el su fusil Hostia Pero ¿Cuántas veces vas a salir? Y vuelve a salir Ahí Ahí En los huevos Ahí Muy bien Ya Como sufre Oye Ya estará bien ¿No? No paran de salir No paran de salir Así que voy a pasar A pesar de ellos Aunque no puedo hacer nada Aquí Uy Que mal No paran No paran Coger Munición Munición No paran de salir A estos capullos No puedo llevar más Que tengo que matarlos ¿O qué? No paran de salir Tío Coge Coge Van a tercopeta Así Coge Qué falta Te van a hacer Hostia Qué cansino Tío Hay que arreglar Los dos De un tiro ¿Por dónde es? ¿Dónde es? ¿Por aquí no es? No porque he hecho Una masacre Ahí Que flipas Y no he conseguido Nada De leches Vamos a dar al mapa Un momentito A ver Que me he perdido yo De una manera Impresionante A ver Claro Esta puerta Pero no puedo entrar Sí, sí puedo Tío Oh Qué mal Pues no he visto Ni la puerta No he visto La puerta Macho Carga Que vamos a darle Para el pelo Más Tordos Super cuentas ¿Qué son? No puedo Tampoco Lo de bien pequeño Me lo llevo Venga Cógelo ¿Dónde está la puerta? La madre Que lo parió Dale, dale Vamos Arrastra Hace como una culebra Esta puerta Tío No la había visto Hostia Se pone la cosa Chunguilla ¿Eh? Observar Hay hiedra roja Bueno Pues por aquí abajo Uff Cuánta sangre Observar Las paredes Talleras de sangre Pero no sé De quién Quizás se trate De otro asesinato Seguro que es otro asesinato Jones tío Con la mierda De Los gritos ¿Dónde estás? Tenemos una puerta Por aquí Está nada Vamos por esta Uno menos ¿Cómo está esto? Está infectado Tío Vale Tenemos que ir por esa escalera Pero quiero revisar Antes esto Ha sonado un pitidito No sé por qué Bueno Vamos a intentar revisar esto Accionar Barata escopeta Me lo llevo No voy a preguntar Me lo llevo y listo A ver qué encontramos aquí Toca el botón Y Aquí no hay nada Y aquí Esto es en la otra La otra vez que vinimos aquí Esto es para guardar los cuadros Aquí en el museo En el centro de arte Venga Para guardar las obras de arte Y aquí tenemos una obra de arte No puedo llevar un botiquín A la cajita Ahí la cajita Que la tengo que tener petada Escalerita por allí Vamos a mirar aquí Espero que no se haga ningún bicho A ver si encontramos aquí Me parece que ahí tengo la tercera pista La tercera y última prueba Creo que está ahí Ahí al ladito Aquí no tenemos nada Creo que es esta A ver ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? Ahí tenemos el signo de la paz invertido Que parece un árbol Parece un árbol Pues esta puede ser Alguien ha pintado con sangre Un signo de la paz invertido En este cuadro circular No es parte de la colección Vale, aquí tenemos la tercera Y última pista Y ahora sí vamos a iniciar el perfil Y a ver qué nos desvela Traigo las tres pistas La semilla El zapato sin tacón Y el cuadro Pintado El símbolo de la paz invertido ¿Tú? ¿Qué haces aquí? ¿Así que fuiste tú? Asombroso de lo que había imaginado Estoy impresionada ¿Quién es? ¿Será Nick? Pua Está matándola Sí Muerte Asesinato La tercera víctima Me parece que es Y en la espalda El asesino llevaba el signo Míralo Ahí está ¿Qué está haciendo el asesino? Se lleva el cadáver Se lo lleva ¿Dónde se lo lleva? Vale Se abre la trampilla ¿Qué cojones? ¿Qué es eso? Uf, qué mal rollo Llevo la escopeta, eh No te arrimes a mí Que te va un cañonazo en la boca Nada Voy a revisarlo todo Porque si hay un cromo Hostia, qué sonido más Aquí tampoco hay nada Venga Nada A mí me gusta mirarlo todo Todo, todo Todo para mí Y nada Perfecto Bueno, aquí se queda El bicho este Se queda aquí El cuadro Fue, esa mano Qué mal rollo me ha dado Vamos a bajar No me quedan otras Hay que echarle huevos No puedo ver No puedo mover la cámara Un teléfono Vamos a guardar Que si nos dejan el teléfono aquí Por algo es No es broma, no No es cachondeo esto Si fuera broma Llamaríamos a la policía Aquí al ejército Llamaríamos Venga Continuamos Cuelga Cuelga Vamos Echar un par de huevos Llamamos al mapa A ver Vamos a ver el mapa A ver ¿Dónde estamos? Porque ahora mismo estoy Perdido, perdido Vale, estamos en el mismo sitio ¿No? Uf, hay que llegar hasta el fondo Del Del camino del demonio Pues venga Con un par Adelante Un cuadro Esto me recuerda Al principio De la Vale, vamos a romper esto Igual Hay algo aquí Vale, con el cuchillito Y balas No puedo llevar más En la caja tampoco Vale, pues ahí se quedan Las balitas Voy con el cuchillo Esto no hay nada A ver aquí Botiquín No puedo llevar Joder macho Estoy a tope de todo Eso es bueno Que vaya a tope de todo Y llenando la caja Voy a quitar el arma Sí, estamos Estamos en el principio Neusotano Y sabéis quién es, ¿no? Sabéis quién es La que nos enfrentamos En el episodio anterior La puta niña del esposo La puta niña del esposo ¿Vas a dar la cara? Amiga Se la has comido ¿Dónde está? Aquí viene Aquí viene Se la comió El último Debería irme pronto a la cama Dice ¿Qué te estás contando? ¿Estás cansado, no? Bien, bien, bien Ha muerto Hostia, con la escopeta Muere enseguida Un segundo Me voy a tomar un Hostia, qué ruido Me voy a tomar un cafecito Porque dice que tiene Gana de ir a la cama Sí Hace más difícil Adormirse por un tiempo Y recupera algo Del cansancio también Vale Nos tomamos el cafecito Que no ha llenado Una mierda Pero bueno Aquí, ¿qué tiene? Hace más difícil Adormirse Me voy a tomar también Vale, ahora sí Vale, vale, vale Es que tenía sueño ¿Qué suena? ¿Carga el arma? Sí Vale, vale, vale Pues con la escopeta Va de lujo, eh Uf No podemos colarnos Por ahí Tampoco quería colarme Eh ¿Y aquí a la derecha? No ¿Dónde nos estamos dirigiendo? Mírala 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 La puerta de Alcalá Venga Venga Uf Uf Tengo la cabeza invisible Vamos Loca Uf Como se las come, eh Qué elegancia Qué elegancia Eludir Qué locura de juego Eje Que se queda bugea Buah Yo creo que ya, eh Sí, sí, sí Es cañonazos, eh ¿Me vas a dar algo, amiga? No No me va a dar nada Ni una bala Pues nada Vamos Otra Otra Se me va a costar llegar Se me va a costar llegar Me va a costar llegar al destino Huevón Huevón, tú Vamos, loca Venga Déjate ver Que no fea que eres Uno Para ti Para ti Todo Te da como el doblar Fija mía Vas Estás bien Estás bien Estás bien Estás bien Toma Dos Le he dado eludir, eh Pero por lo visto No ha dado resultado Al techo Al techo Aquí está Aquí está Vente para acá Vente Ahí Se acabó tu vida Botiquín No puedo cogerlo Botiquín mediano Pues me voy a comer un botiquín Me voy a comer un botiquín y mediano va a ser Cuatro, sí Y no nos curamos, eh Enteros, eh Todavía no Pues venga, lo cogemos Y ya estamos a tope Bueno, este enemigo ya lo vimos en el anterior episodio Lo vimos Nos salió la mujer esta simpática Siete balas Vale ¿Por dónde tengo que ir? Mapa Mapa, mapa, mapa Sí Por aquí Vale, ya estamos llegando No sé a dónde Pero estamos llegando No salgas No, no, no No, no, no Por favor Hostia Voy a cambiar de arma No quiero cazar Una leche Que me dispara Puto loco ¿Qué vas con esa escopeta, tío? Ahí A la cabeza Se hace un sangriento 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 ahí Tira por ahí Sangriento, Elmo A ver Tenemos el cuchillito El cuchillo Madre que lo parió ¿Te quieres poner el cuchillo? Vale Muy bien ¿Qué es? ¿Qué es? Perrito caliente Me lo llevo Alimento Qué rico Calerita Voy a romper esto Me voy a caer aquí Vente ahí Vamos ¿Y qué es? Botiquín grande ¿Puedo cogerlo o no? O sea, la caja Bien, bien, bien La caja entra en cositas En la caja de herramientas De aquí no hay nada Pues nada Para arriba Sube Sube, York A ver lo que nos espera aquí Hostia Sí que está alto O vale Observar La carta es de Becky A Dayan Voy a mirar cuánto tiempo Ya vamos grabando Se va a hacer largo este Hago 25 minutillos 26 Así que lo que voy a hacer Va a ser salvar aquí La partidita Que podemos salvarla Dormir Afeitarnos Que no me voy a afeitar Y salvar la partida Vale Podemos hacer todo eso O sea que gente Me voy a quedar aquí Este episodio Este episodio es dedicado A Elmo Eric Pasad por su canal Suscribiros si os gusta El contenido Subo mucho Resident Evil Ahora está con la campaña De Resident Evil 4 En HD Genial Con sus sangrientos Que hace Así que poco más gente Darle like Comentar Compartir Seguidme en Twitter Lo tenéis ahí abajo En la descripción Suscribiros para que no estéis Muchas gracias a todos Por estar ahí Y nos vemos en el próximo Deli Premonition Con Jörg Y el subconsciente de Zack Adiós y gracias